Pronóstico del tiempo para la mañana de hoy, martes 29 de enero de 2019. El Caribe colombiano prevé tiempo seco y cielo mayormente nublado sobre amplios sectores de la región. San Andrés y Providencia esperan una mañana soleada con nubes pasajeras a lo largo del archipiélago. El litoral pacífico estima cielos nublados y lluvias intensas en Nariño. Para el resto de la región se anticipan lluvias menores en diferentes puntos del área. En la región andina lluvias de variada intensidad y cielo cubierto se pueden presentar sobre Santander, Huila, Cauca, Nariño, Valle y Cundinamarca. Los llanos orientales aspiran a tener tiempo seco y una mañana con nubosidad variada sobre amplios sectores. La Amazonía advierte cielo cubierto y lluvias en distintos sectores de Baupés, Caquetá, Amazonas y Putumayo. En la capital colombiana prevalecerán las condiciones sopas y lluvias menores se pueden presentar sobre el oriente de la capital. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Continúan los bajos niveles del río Magdalena entre Barranca Bermeja y Puerto Wilches-Santander. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en pastos, bosques y cultivos de las regiones Caribe, Andina y Orinoquía. Alerta naranja por posibles deslizamientos de tierra en sectores inestables de Tolima, Caldas, Santander, Boyacá y Cundinamarca. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.